Música Amigas y amigos, buenos días Por aquí es el día martes Ay, les cuento que anoche Pasó una noche terrible Porque me puse a ver una película de miedo Con Juan Y luego no podía dormir Me levantaba cada rato, escuchaba cosas En fin, una psicosis horrible Como que estaba ahí viendo la película de nuevo Qué horror, de verdad No vuelvo a ver películas de miedo Y he dicho esto muchas, muchas veces Y aún así las vuelvo a ver Ahorita ya voy para mi trabajo Son las 7 y 58 Voy a pasar a recoger a Ale Y nos vamos a trabajar Así que solo quería darles la bienvenida Al videíto del día de hoy Gracias por estar aquí una vez más Acompañándonos y pues a ver qué pasa el día de hoy Les cuento que Tuvimos que venir a Walmart porque No surgió algo en el trabajo Porque va el papel de baño Papel de baño Vean lo que venimos a traer Porque resulta que Ahorita les explicamos Ya nos vamos Porque ya nos hace tarde Ok, vean Venimos a trabajar hoy por acá Teníamos hace semanas que no limpiamos esta casa Porque le estaban cambiando el piso Esta casa tuvo problemas Y se inundó cuando el huracán Entonces le cambiaron todo el piso Y este piso ahorita no lo podemos trapear Ni lo podemos aspirar Porque le pusieron una capa por encima De sellador Y brillo Entonces todavía no se ha secado al 100% Así que lo único que vamos a hacer Es que vamos a utilizar estos Nada más para levantar el polvo Que hay en el piso Porque si hay mucho polvo Pero no lo vamos ni a aspirar Ni a barrer Ni a trapear Nada más a desempolvar El dueño quiere esperar más días Para que se seque súper súper bien Ya está seco Si nosotros hacemos así No se despega la pintura El barniz ni nada El brillo Pero sí está polvoso Entonces nada más nos pidió que lo sacudiéramos ¿Puedo grabarte? ¿Me das permiso? Porque luego me van a decir No le pides permiso para grabarla Si le pido permiso Ya me dio permiso Amigas y amigos Vamos a Yo no traje el lonche Porque la ingenua de mi persona Pensó que íbamos a terminar rápido Pero resulta que cuando llegamos Nos encontramos con una gran sorpresa Que después de que pusieron el piso Le aventaron aire ¿Cómo se llama? Blower Con el blower Entonces el aire Se pegó en las paredes Se pegó en los muebles El aire El polvo se pegó en las paredes En los muebles En todos lados Entonces hemos estado limpiando paredes Molduras Muebles ¿Qué más? Electrónicos O sea de todo Hay que desempolvar Todo Toda la casa completita Lo bueno Que ya hablamos con el dueño Y pues le vamos a cobrar un poquito más Porque nos vamos a tardar más tiempo Vean ¿De qué son ahí? De huevita ¿Con qué? Con chorizo Vamos a comer Mucho chulo Taquitos que hizo Ale dice que están bien picosos Así que vamos a ver Así que vamos a ver cómo lo hacemos Así que buen provecho en casita Nosotras aquí miren Vamos a comer taquitos Nomás es aquí mudos Después de terminar de trabajar Vean Andamos polvo Hasta allá 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 Donde que Para qué les cuento A ver Yo trabajé más Vean esta mujer Vean esta mujer No te voy a enfocar la cara Vean ¿Quién trabajó más? ¿O quién se ensució menos? Mejor dicho Porque las dos trabajamos igual Ya nos vamos Amigas y amigos Ya estoy en casita Y Ahorita que venía de camino Recibió un mensaje Me cayó un mensaje De Otra persona Que quiere que vaya a ver su casa Parece que el doctor De nuevo Dio mi número Me recomendó Con una de sus amigas Me siento tan bendecida Que no tienen una idea Me siento muy Muy bendecida A veces no sé A veces soy O sea Tontera de mi cabeza Y a veces Siento que no me merezco Todo lo que me está pasando O que Nunca me imaginé Que me iba a pasar Como que iba a llegar a agarrar Bastantes clientes Rápido Y me da sentimiento Me dan ganas de llorar Me da felicidad Me dan Sentimientos encontrados Y más hoy Salí Con polvo Hasta en el alma Hasta en el corazón Traigo polvo Lo bueno que ya salimos Que ya llegué a casita Que fue un día exitoso Productivo Y pues yo espero Que ustedes hayan tenido Un día igual Traigo mucha hambre Así que ya Quiero llegar y comer algo Ahorita los veo Juanito cocinó Cocinó Carnita molida Con arroz Ahorita les muestro Cómo le quedó En la fotografía Se veía súper Súper rica Vean que vengo Llegando a la casa Y vine a buscar al día Porque es raro Ella siempre Sale corriendo A recibirme Cuando yo vengo Y vean esto Vean donde la encontré Pero se escondió Porque hizo una travesura Vean lo que hizo Le quitó la manija A la puerta Y pensó que La iban a regañar O la iban a castigar Entonces se metió Abajo de la cama Y se quedó dormida Lía Lía Bebé Mi amor Cosita Lía ¿Qué fue mi amor? ¿Por qué no se acostó En su camita? ¿Ah? ¿Por qué no se acostó En su camita? ¿Qué hace ahí abajo? Véngase 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 Vean Quien se dio un baño A ver Y ya Ella solo se termina de bañar Y como ella le había prometido Las mandarinas Ya está allí Intentando alcanzarlas Y va a buscar la forma De alcanzarlas Agarra otra Agarra dos ¿Ok? Ok ¿Cómo se dice? Agarra no Se dice gracias Mami Gracias Mami Gracias Mami Gracias Mami Bye Mira Llévalas a tu cuarto Y enciendes la televisión ¿Ok? No le vaya a dar a Max Porque no le gustan ¿Ok? Ok Yo por aquí ya me di un baño Ven Hasta me lavé mi pelito Porque Ven Nos llenamos De polvo Todita Miren Ustedes hacían así A las paredes Y les salían las manos Llenas Llenas de polvo Y saben Que fue lo que pasó Que las personas Que pusieron el piso Usaron el soplador O blower Blower Creo que le dicen también En inglés Para Quitar el polvo Del piso Entonces el polvo Se regó Por toda la casa Se pegó en las paredes Se pegó en las molduras En los muebles Se metió Adentro de los gabinetes De la cocina Había cuarto Había polvo En los cuartos O sea Todo estaba lleno de polvo Según yo Hoy íbamos a trabajar Nada más Tres o cuatro horas Y no Cuando llegamos Y yo vi Todo O sea Todo lleno de polvo Yo dije No Aquí nos vamos A tardar más Y le escribí Al dueño De la casa Y le dije Que su casa Necesitaba una limpieza Profunda Un deep cleaning Porque todo estaba Lleno de polvo Y pues le pregunté Y le pregunté Si estaba de acuerdo Que nosotros Hiciéramos la limpieza Profunda Y que le íbamos A cobrar el doble De lo que le cobramos Normalmente Pues sí Él sabía que su casa Estaba llena de polvo Y me dijo que sí Que estaba bien Que limpiáramos Todo lo que nosotros Teníamos que limpiar Y que no nos preocupáramos Por el pago Así que Eso fue lo que pasó El día de hoy Trabajamos más Pero pues obviamente Nos pagaron más Y pues a Ale Yo le pago por hora Y pues a ella También le conviene Porque mientras más horas Ella meta Pues más dinerito gana ¿Verdad? Y me despido Por el día de hoy Porque ya Fue un día Un poquito Trabajoso Y un poquito Estresante Pero gracias a Dios Pues todo salió bien Estamos en casita Voy a descansar Y voy a continuar Con este video El día de mañana Así que Esto fue todo Por el día de hoy Bye Buenos días ¿Cómo estás? ¿Qué comes? Salar Ay qué rico cereal Está comiendo olía Yo también estoy comiendo cereal Por acá Y Juanito se está preparando un café ¿Verdad Juanito? Sí, mamá ¿Por qué si yo me levantaba A las cuatro de la mañana A despacharte A hacerte tu cafecito A ponerte tu lonche Tú no te levantas A hacerme lo mismo a mí? Mamita Yo no hago lonches Yo hago de comer ¿Ah? Yo hago de comer Amigos y amigos Buenos días El día de hoy Voy a trabajar ¿Qué día es? Es el día miércoles Hoy vamos a hacer una casa nueva Así que estamos bien emocionadas Porque de De que hagamos esta casa Depende Que luego vamos a hacer otra Que también O sea miren Hoy vamos a hacer una casa Que es de una muchacha Una señora Ya tiene hijos Pero se ve bien jovencita Entonces su mamá También quiere que le hagamos su casa Su mamá ya habló con nosotros Pero yo siento En mis adentros Porque ella todavía No nos ha confirmado Qué día Ni nada de eso Yo siento que ella Está esperando Que nosotros limpiemos La casa de su hija Para ver cómo nos queda Cómo nosotros limpiamos Cómo hacemos nuestro trabajo Para sí mismo Después llamarnos ella Eso es lo que yo siento En mis adentros Y si no me equivoco Así va a pasar Después les cuento Así que hoy Este es como un reto Para nosotros Dejar esa casa espectacular Que la dueña Quede contenta Quede feliz con la limpieza Y que su mamá Quede convencida Y luego nos llame Para que vayamos A limpiar su casa Así que siempre Que ustedes vayan a hacer algo Háganlo Échenle todas las ganas Como si fuera Para ustedes mismos Como si fueran A limpiar su propia casa Y quieren que les quede Hermosa Reluciente Deslumbrante Y les deseo Que tengan un lindo día Yo me voy a trabajar Y las veo ya En la tarde que salga Les cuento como me fue O a la hora de almuerzo Porque hoy vamos a llevar Hoy llevamos nuestro almuerzo Porque como es un deep cleaning Nos vamos a tardar Más tiempo De lo normal Entonces Vamos a almorzar allá Así que Besitos y bye Que tengan un lindo día Bendecido y productivo Estoy en mi trabajo ya ¿Qué hora es? Ya son las 12 Tengo hambre Así que voy a comer Mi lonche Y les voy a mostrar Lo que traje De lonche hoy Miren lo que me traje Me traje una quesadilla De carne molida O picada De la misma carne Que hizo Juanito ayer Por ahí me traje una soda Me traje unas papitas Y mi agua Así que buen provecho En casita Que yo voy a degustar De estos ricos alimentos Vean lo que le compré El día ahora Que fui a Walmart A comprar productos Y cosas que me hacían falta Para trabajar hoy Vean Le compré Estos marcadores De colores Y le compré Un cuaderno Y por acá Compré una agenda Para mí Miren que bonita Y una milos Y una milos ¿Quieres abrirlos? ¿Te gustaron? Sí ¿Sí? No te doy Ok Pero Yo vi tu cuarto Y está bien desordenado Hoy no lo has arreglado ¿Quieres abrirlos? Sí ¿Quieres pintar? Sí Ve a arreglar tu cuarto Primero Y ya luego vienes a pintar ¿Ok? Ok Ya terminó Lía de arreglar su cuarto Entonces Ya puede pintar Me voy a ir a un baño Y Tú quédate pintando ¿Ok? Ahorita me voy a ir a dar un baño A ti también ¿Ok? ¡Wow! ¿Qué color es ese? Rojo Rojo Y un corazón Haz un corazón No, no la arranques Ahí pinta Ahí en el cuaderno ¡Ay! ¡Qué lindo corazón! Ese es un círculo Vean que yo dejé todos mis trapitos lavando Y Juanito ya me los tiene bien dobladitos Y también dejé una ropa mía En la secadora Y vean dónde me la tiene Bien dobladita también ¿Quién dobló la ropa? Ida ¿Tú la doblaste? Sí ¿No fue papi? Sí ¿Papi también la dobló? Sí Ya me pregunto Ben Ya me pregunto si ella se puede pintar su carita con los marcadores Ya le dije que no Ni al Max Porque es capaz de pintar al Max Y el Max blanquito va a quedar de todos colores Ni las paredes Ni los muebles Ni tú Ni más ¿Ok? Solo tu cuadernito ¿Ok? ¿En mi tía no me pinta? No, nada Solo tu cuadernito ¿Ok? Te castigo si pintas algo otro lugar Ya sabes ¿Ya te castigué una vez? Una vez la castigué porque me pintó Me pintó este mueble Pintó una pared Les cuento que esta mujer que ustedes ven por aquí Ayer me dejó trabajando sola Ay, no fue mi intención No vino a trabajar conmigo ¿Qué te pasó? ¿Qué me pasó? Mamita ¿Por qué no viniste? Porque mi niñera me consoló La canceló la niñera Está cancelada Está cancelada Resulta que ayer la niñera le dijo Tuvo un problema tu niñera ¿Verdad? Sí Y no te pudo cuidar tu niña Un problema con su niño Entonces no le pudo cuidar su niño Y entonces la canceló Entonces no pudo venir a trabajar conmigo Y yo salí bien tarde Me dejó sola ¿A qué hora salí? A las cinco y media salí Nada, yo no sé Te voy a despedir Córreme Me busco otro Como quiera mi viejo Me lo limpiezo Como quiera mi viejo ¿Me mantiene? Me mantiene mi viejo Entonces andas trabajando ¿Andas trabajando qué? Por amor al arte Por amor al limpiezo Él no es mi papá Él no me manda Le digo Cálmate que ando grabando un vlog Le digo Y se me olvidó Y nos venimos a Rose Y le digo Juan me está esperando para comer Y yo me vine para Rose Y me dice Pero se va a dar cuenta Y le digo ¿Qué? ¿A mí qué? Él no es mi papá Él no me manda Hasta que ya esté subida Sí Hasta que De aquí que lo ve Ya no pasa nada Les cuento que Hoy salimos temprano De trabajar Miren Nos venimos a la mera tentación Al pecado Aquí está la Rose Por allá está la Marshall Aquí están todas las tiendas Económicas Vine a buscar unas sábanas Y una lamparita Para el cuarto del día ¿Y tú? Vean lo que me tiene Juanito preparado Ahorita que vengo saliendo De trabajar Juan Gracias Están ricas Está de amo de casa Ahorita Vean Qué rico ¿Y tú? A ver ¿Te gustan? ¿Cómo se llaman Juan? Enfrijoladas Dice Juan Que se llaman Enfrijoladas Y por acá tenemos Crema Y chilito Y buen provecho En casita Voy a almorzar Estas ricas Enfrijoladas Que hizo Juanito Bien Lía no se quería Seguir comiendo su comida Así que vino Juanito Y la agarró Y se la empezó a dar Y vean Ya casi ya la termina Y según Lía No le gustan los frijoles Digo Juan no sabe Que tiene frijoles Ya se lo terminó todo Dile thank you papi Thank you papi Lía ¿Te gustó? Estaba rica ¿Quién cocina más rico? ¿Papi o mami? Papi Ya es la segunda vez ¿Qué dice? Ya le había preguntado Una vez Mami Los dos cocinan rico Mami ¿Los dos? Mami Sí Estaba editando un video Para subirlo mañana Y acá sí termino Vean Por allá estoy yo Ya me di un baño Ya saben Y por acá Les voy a mostrar La lámpara Que me compré ahora Pero La compré en Walmart Yo las andaba buscando En Rose Y no las encontré En Rose solo habían Así de ese estilo Pero más grandes Y bien caras Esta me costó Como 10 dólares En Walmart Y esta la quiero Para ponerla aquí En mi escritorio Ay Ve si la tengo desconectada Que viva Y también tiene acá Para conectar Un cargador Pero está bonita Ahí en mi escritorio Ahí está Donde edito mis videos Y Juanito también se pone Yo me pongo a editar videos En esta mesa Y Juanito se pone A llenar papeles Y quería una lamparita Y ahí está esa Y también la compré Porque a veces me pongo A ver películas de miedo Y luego me da miedo En la noche Y no quiero dormir Con la luz apagada Y alguien me dijo Que dormir con estas Otras lámparas Encendidas Era peligroso Porque podía haber Un cortocircuito Y como esto Es de tela Puede incendiarse O algo así Me dio miedo Entonces fui a buscar Otra lamparita Que no fuera A pasar eso Y me conseguí esta Y también conseguí Una para el cuarto de Lía Vamos a ver Que está haciendo Lía En su cuarto Y le voy a mostrar La lamparita Que le compré Porque también Le compré una a ella Ay Dios mío Vean esto Se vino a ver La televisión Y se quedó dormida Vean Viendo la televisión Estaba la pobre Y se quedó dormida Y Ay Tanto chico Y su desorden Lo bueno Que no tiene Tanto juguete Tirado Y no me gusta Que se duerma Con su cuarto Así Todo Desorganizado Porque mañana Que se levante A jugar Entonces Que tenga Espacio limpio Para poder jugar Yo le encendí Esta lamparita También a ella En la noche Y me dio miedo Pues por lo que me dijeron Verdad En un comentario Voy a guardar esto De todas formas Lía ya se quedó dormida Ya no va a jugar Ahorita la voy a acostar A ella bien Y la voy a arropar Y Les estaba contando Que esta fue la lamparita Que le compré a Lía Ahí en Walmart Y esta me costó Como 7 dólares Creo Vean Esa está perfecta Para ella Amigas y amigos Buenas noches Gracias por habernos acompañado En el videito Del día de hoy Cuídense mucho Pórtense bien Que nada les cuesta Dios los bendiga Y nos vemos En el próximo video Ya por acá Todos nos vamos A descansar Como Lía Y pues esperamos Que ustedes también Descanse Bye